Buenas tardes a todos. Los saluda el profesor Inclán dándoles la más cordial bienvenida a este su noveno y último cuatrimestre de la carrera, el cual espero sea totalmente exitoso y pues consciente de la situación que estamos viviendo. De igual manera, espero en este cuatrimestre podamos regresar a la modalidad presencial para que justamente esto del coronavirus no les arruine su gran momento al graduarse de la universidad. Pues vamos a comenzar. Como les comento, pues nuevamente tenemos la materia de inglés. Así que vamos a retomar algunos puntos. Como primer punto, pues nuevamente el temario, el cual se los estaría haciendo llegar vía WhatsApp y les encargo que lo transcriban, lo impriman. La cuestión es que me lo tienen que mostrar a la hora de la revisión. En cuanto a la revisión de examen, recordemos que nuestra evaluación consta de 50% de examen, 20% de tareas, exposiciones, actividades, 20% de participación y 10% de temas. ¿Ok? Nuevamente recuerden que en cuanto es la calificación, si es una calificación reprobatoria, es decir, 1.5, 2.3, 4.8, baja al decimal inferior. ¿Qué significa esto? Que si ustedes llegan a tener 5.9 de calificación, se queda en 5. Pero en calificación aprobatoria, 0.5, baja. Es decir, 6.5, baja a 6. Pero 6.6, sube a 7. Y así sucesivamente. ¿Sí? Considero que no voy a tener ninguna duda de eso, puesto que 4 trimestres tras 4 trimestres se les indica. Pero bueno, por si sí o por si no, ya se los acabo de recordar. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar hoy. Hoy vamos a ver el pasado simple. Una vez más, el pasado simple. ¿Qué significa? Pasado simple. El pasado simple es un tiempo en el inglés con el cual vamos a indicar alguna actividad o acción, ya sea de nuestra parte o de alguien más, pero con la característica fundamental de que esta acción ya terminó. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tomé desayuno, así sea una milésima de segundo de que yo termine de tomar desayuno, yo ya lo indico con el pasado simple. Para esto, chicos, debemos de tener en cuenta algo muy importante. En inglés, los verbos se clasifican de dos formas. Considero que cuentan con lista de verbos, pero si no, pues de igual manera se las hago llegar y, pues nuevamente, de alguna manera, tenganlas siempre a la mano, por favor. Los llamados verbos regulares se caracterizan, ¿por qué? Porque sea el verbo que sea, al final se le va a agregar ed para conjugarlo en pasado. Entre los verbos regulares más comunes tenemos play, que es jugar. Y en pasado, como estamos viendo aquí, agregamos ed, sería play it. Y tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares, a diferencia de los regulares, cambian su escritura, es decir, no se agrega ed. Uno de los verbos irregulares más comunes es sing, que significa cantar. Si siguiéramos la regla de los verbos regulares, sing se convertiría en singe. Pero, como les acabo de indicar, sing, al ser un verbo irregular, se convierte en sang. Chicos, como les comento, les hago llegar la lista de verbos y, si les encargo, échenle un ojito a justamente cómo es el comportamiento de los verbos irregulares. Ahora, ustedes dirán, bueno, profe, ¿hay alguna manera de al ver el verbo determinar si es regular o irregular? No, no la hay. No es como en física o matemáticas, que nos dice, a más b es igual a regular, a más c es igual a regular. En inglés no la hay, por eso les comento que tengan su lista de verbos. ¿Está claro este aspecto? Ok, si está claro, continuamos. Una vez que dominamos lo anterior, ya podemos empezar a generar nuestra estructura. Nos dice que nuestra estructura afirmativa consta de que, del sujeto, más el verbo en pasado, más el complemento. Y este, digamos, sería nuestro largo mínimo. ¿A qué me refiero? Sujeto, aquí tenemos un ejemplo. Como pueden notar, el complemento, sea el que sea, tiene que hacer alusión al pasado, porque si no entonces ya entraría en un conflicto, digamos, un conflicto de tiempo. ¿Sí? Por fin, o comí o como, o comeré. ¿Ah? ¿Está claro este aspecto? Bien. Y tenemos también, ¿qué qué? Tenemos por ejemplo este. Chi sang last week. Ella cantó la semana pasada. Como pueden ver, este sería nuestro, digamos, largo mínimo. Pero si ustedes gustan dar lujo de detalle, por la razón que sea, así de, yo comí pastel ayer en la fiesta de mi novia que se celebró en la calle cerrada del Sinople a la medianoche. Bueno, están en su derecho. Si no, como les comento, basta y sobra de esta forma. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Ahora pasamos a un aspecto importante. Nuestro pasado simple tiene un auxiliar. El llamado auxiliar did. A diferencia de otros tiempos en el inglés, el auxiliar did aplica para todos y cada uno de los pronombres. Es decir que en el pasado simple, tengo la ventaja de que no voy a estar rompiéndome la cabeza de que si es primera o segunda o tercera persona, que auxiliar corresponde. Bueno, vamos a sacar a nuestro asistente de hoy. Tenemos a Grisabela. Y fíjense en esto. Ya quedamos que, a ver, ¿qué comió Grisabela? Comió pescado. ¿Cómo decimos? Decimos, ya sea Grisabela o she ate fish, once again. Grisabela ate fish yesterday. Grisabela comió pescado ayer. Pero esto no se limita a ayer. Podríamos decir, por ejemplo, como vemos aquí, Grisabela ate cake last week. Grisabela comió pastel la semana pasada. Ok. Yo quiero saber qué comió Grisabela. Entonces pregunto. What did Grisabela eat? Again. What did Grisabela eat? ¿Qué comió Grisabela? Ahora, nótese que al estar presente el auxiliar, el verbo se escribe de manera simple, de manera normal. Ahora, vamos a suponer que comió pescado. Grisabela ate fish. Grisabela ate fish. Nótese que al estar ausente el auxiliar, el verbo se va en pasado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ok. Ahora, vamos a suponer que yo quiero saber si Grisabela comió algo en específico. Did Grisabela eat fish? Did Grisabela eat fish? Vamos a suponer que no. Entonces empleamos nuestra estructura negativa. No Grisabela did not eat fish. No Grisabela no comió pescado. Pero aquí puedo emplear la contracción, que sería didn't. No Grisabela didn't eat fish. No Grisabela didn't eat fish. Otro aspecto muy importante, chicos, es que el hecho de usar la forma a largo de la contracción no nos genera cambio en la traducción. Y a menos que una situación muy específica les exija el uso de una o de otra, ustedes siempre pueden optar por la que sea de su preferencia. Pero algo que yo les recomiendo es que sepan equilibrar. No propiamente 50-50, tal vez 60-40, 70-30, pero que sí sepan hacer uso de ambas estructuras. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que si se quedan con una sola, al momento que se enfrenten a la otra, van a decir, ¡Ah, chirrion y esto qué significa! Y la segunda es que si ustedes hacen un texto muy largo, muy largo, pues efectivamente es conveniente que se vea la mezcla de las dos formas, porque el hecho de ver siempre lo mismo, siempre lo mismo, cansa a la vista. ¿Están claros estos aspectos? Analícenlos, por favor. Si tienen alguna duda, me avisan. ¡En esta noche! ¡Los señores están claros!